Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy, tú ya lo viste en el título de aquí abajo Ustedes me han pedido mucho peinados para cabello largo o medio largo Y la verdad que empezamos con estos videos poco a poco Porque en esta ocasión te traigo tres peinados perfectos Que te van a funcionar muchísimo Si eres un muchachón que va a la escuela, ya sea a la secundaria, a la preparatoria O a la universidad o a donde tú vayas incluso te pueden servir estos tres peinados Pero los pensé principalmente en esos muchachones que van a la escuela actualmente Que son peinados sencillos, rápidos, que los pueden hacer por las mañanas o por las tardes Que no van a necesitar tanto tiempo Porque yo soy de los que necesito a veces cuando tengo que salir un peinado rápido O cuando iba a la escuela también necesitaba el peinado más rápido que se pudiera hacer Por eso les traigo tres peinados sencillos, rápidos Que pueden estar utilizando ustedes muchachones para ir a la escuela Así que quédate conmigo durante todo este video Para que sepas cuáles son estos tres peinados sencillos, rápidos Para que te veas muy bien Este primer peinado es sencillo Lo primero que vamos a hacer es desenredar todo nuestro cabello Después vamos a tomar un poco de mousse O un muchito de mousse Y vamos a ponerlo todo sobre nuestro cabello No olvides, muy importante, desde la parte de enfrente hasta la parte de atrás Debe llegar el mousse hasta las puntas Y también por la parte de atrás En la parte de abajo No sé si me logro explicar En esa parte en donde quizás algunas veces no le prestamos atención Vamos a tomar todo nuestro cabello Como lo estoy haciendo en esta posición Como si estuviéramos haciendo una pequeña cola Y en las puntas también le vamos a poner el mousse Ya que todo nuestro cabello está completamente lleno de mousse Vamos a tomar nuestro cepillo Y vamos a empezar a cepillarlo todo hacia atrás Para que quede perfectamente todo alineado hacia el cabello hacia atrás Y así es como quedaría nuestro primer peinado fácil, sencillo, rápido Ustedes saben que no van a perder más de 3 minutos o 5 máximo En peinarse de esta forma Este peinado me gusta porque es súper práctico y rápido Y además que es perfecto para ser llevado a la escuela Para este segundo peinado vamos a hacer exactamente lo primero que en el anterior Vamos a desenredarlo todo por completo La única diferencia es que aquí al momento no lo vamos a llevar hacia atrás Sino que un lado vamos a llevarlo hacia atrás y hacia un lado O sea vamos a peinarlo todo hacia atrás Y vamos a llevarlo hacia un lado como ustedes lo están viendo en este momento Y el resto del cabello lo vamos a peinar hacia el lado que siempre lo llevamos Hacia un lado izquierdo, hacia el lado derecho Pero recuerden solamente un lado, el lado izquierdo o el derecho de la parte de abajo de su cabello Lo vamos a llevar de atrás y hacia un lado Ya que está todo nuestro cabello así peinado de un lado hacia atrás Y del otro lado hacia el lado que siempre lo peinamos Vamos a tomar un poco de mousse Vamos a empezar a poner el mousse sobre nuestro cabello En esa zona de abajo que peinamos de atrás hacia un lado Y vamos a ponerlo el mousse, el resto de lo que nos quedó en el resto del cabello Después vamos a tomar nuestra secadora Y vamos a empezar a darle volumen A esa zona de nuestro cabello que peinamos hacia el lado que siempre nos peinamos Así como ustedes están viendo en el video Es como debemos empezar a darle mucho volumen Aquí este peinado lo importante es darle volumen a esta zona Que se vea entre más grande o bien peinado O lo grande que tú quieras llevarlo, el volumen que tú le quieras dar Eso es lo importante en este peinado De vez en cuando no olvides pasarle también un poco la secadora En esa parte de abajo que peinamos de atrás hacia un lado Pero solamente un poco Con los dedos también podemos ayudarnos muchísimo De esta forma no maltratamos tanto nuestro cabello Como están viendo ustedes en este momento Yo paso mis dedos, enredo mi cabello ahí Lo llevo hacia atrás Y con la secadora voy secando esta parte para ayudarle a dar más volumen Ya simplemente con mis dedos entre mi cabello Voy ayudándole a que llegue a esas zonas de esta parte Que está todavía un poco húmedo Porque recuerden que la humedad en nuestro cabello Puede hacer que nuestro peinado se caiga Y no nos dure Después con la secadora en modo frío Voy a sellar mi peinado del volumen que le estuve haciendo No olviden que siempre la secadora en modo frío Ayuda a sellar nuestro peinado Después con un poco de mousse Vuelvo a pasarlo sobre la parte Que peinamos en un principio de abajo De atrás hacia un lado Como les dije en un inicio Vamos a poner mousse La cantidad que tú sientas que es necesaria Para peinar ahí Luego con la secadora nos vamos a ayudar A que se seque ese mousse Y así esa zona sea imposible prácticamente de mover No olvides seguir dándole un poco más de volumen Y estilo a esa parte de tu cabello Que peinamos hacia un lado Después tomaremos la cera que tú utilizas normalmente Y vamos a esparcirla en esa zona del cabello Que peinamos hacia un lado Siempre no olvides la parte de enfrente de tu cabello El copetito por así decirlo Que es lo que nos va a ayudar A darle aún más volumen y duración En nuestro peinado Y ya después este es nuestro peinado final La verdad este me encanta Este yo lo he utilizado en algunas ocasiones también Que es como que de un lado súper peinado Súper lamido por así decirlo Pero el otro lado tiene toda esta extravagancia De volumen, de estilo y muy buen peinado Y así es como queda uno Después de estar grabando tantos peinados Ya me mojé toda mi playera En este tercer y último peinado Lo que vamos a hacer es llevar nuestro cabello Hacia el lado contrario que siempre lo llevamos Y después vamos a tomar nuestra secadora Por unos cuantos segundos Quizás un minuto máximo Vamos a darle ahí un poco de secado a nuestro cabello Para que de esta forma se pueda acomodar Mucho mejor en este lado contrario Después tomaremos la cera Con la que nos peinamos normalmente La vamos a esparcir bien en nuestras manos Y después la pondremos sobre nuestro cabello La zona de enfrente siempre es algo Que yo le presto mucha atención Porque es lo que va a ayudar A que mi peinado en la parte de enfrente Se vea perfecto siempre Y después como ustedes están viendo en este momento Vamos a llevar nuestro cabello Como si lo estuviéramos levantando De abajo hacia arriba Dando pequeños apretones Este peinado se caracteriza mucho Por darle como un estilo ondulado A nuestro cabello La verdad este peinado me encanta también Porque me gusta mucho cuando el cabello Se ve como medio ondulado Y después con la secadora Nos vamos a ayudar a que esto Se ponga un poco más firme Y nos pueda durar mucho más tiempo Como ustedes están viendo El cabello se me va ondulando Poco a poco en esta zona Y no olviden también El otro lado de su cabello Ya después con un poco más de la secadora Vamos a ayudarnos en el resto de nuestro cabello A que se dé el estilo que nosotros queremos Así es como se va a ver Una vez que se seca este peinado Créanme que les va a quedar perfecto El cabello ondulado Este es mi secreto para muchas veces Que ustedes me preguntan ¿Cómo se me hace ese cabello tan ondulado? Así es como yo lo hago Como les digo Una vez seco se verá mucho, mucho mejor su cabello Por eso es importante hacerlo Con una cera o el producto Que ustedes utilicen para peinar Pero si lo que ustedes quieren Es que su peinado se vea Exactamente como ustedes lo están viendo Que tenga ese estilo húmedo Mojado Como recién salido de la regadera Lo único que necesitan Es poner un poco de mousse Y hacer los mismos movimientos Hacia arriba Y de esta forma Su peinado parecerá húmedo Por todo el día Y pues bueno muchachón Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado Y te haya servido Este video de inspiración Para los próximos peinados Que te puedes estar haciendo Como te das cuenta Termino un poco mojado Después de tantos peinados Bueno, tres peinados Para estarme lavando el cabello cada rato Ya sabes muchachón Que si te gustó este video Dale like No olvides de compartirlo En todas tus redes sociales ¿Por qué no? Para que así más personas sepan Si tienen cabello largo Diferentes estilos Que se pueden estar haciendo Para ir a la escuela Estos son peinados Que pensé Prácticos Rápidos Que todas las personas Podríamos estarnos haciendo Para ir a la escuela O incluso hasta el trabajo Pero bueno Creo que esto es un poco más Para personas que van a la escuela Que necesitan algo así En solamente cuestión de minutos En cinco minutos Estar listos prácticamente Creo que son peinados fáciles Sencillos Y que a todo el mundo Se le van a ver perfectos Recuerda que si te haces este peinado No olvides subirlo a tu historia En Instagram Y tomarte una fotografía Etiquetándome Con mi nombre de usuario Y subiéndolo Con el hashtag Peinado muchachón Ahora que ya están De regreso a clases No olvides seguirme en Instagram Y etiquetarme En tu historia Para yo así poder Compartirlo en mi Instagram Y poder darte algunos consejos Recomendaciones Para tu cabello Recuerda que si te gustó este video Ya sabes que hacer Da like No olvides también Suscribirte aquí a mi canal Y activar esa campanita de notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y ser parte del ejercito de muchachones De hueso colorado Así que activa esa campanita Y desliza la notificación En el momento que te llegue Esa notificación Recuerda seguirme en todas Mis redes sociales Que te las dejo aquí abajo En la descripción Tengo Twitter, Facebook e Instagram Pero en mi Instagram Es donde estoy en mayor constante Contacto con todos Y cada uno de ustedes Respondiendo a tus preguntas Dudas y comentarios En todas mis fotografías Así que ve Y déjame ahorita La pregunta que tengas Sobre cabello largo En mi última fotografía Y recuerda Subir tu historia Con tu fotografía Y etiquetarme a mi Con el hashtag Peinado muchachón Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana Con un nuevo video Good luck